La reforma constitucional La reforma constitucional Quieren renunciar a sus derechos Quieren decirle a la ciudadanía que hay avances Cuando es un proceso de simulación Absoluta Yo rechazo Esta imputación Y rechazo también esta simulación De discusión Es inconcebible que se permita que un diputado Le fije el tiempo arbitrariamente A los diputados en una discusión Importantísima Tengo derecho hasta 5 minutos Y estoy ejerciendo mi derecho Retire el sonido la secretaría Más No le concedemos el uso de la palabra, señor diputado Pero ¿y por qué no? Es la segunda vez que pido la palabra Y que el presidente me pretende negar mi derecho Al no haber No lo admito No lo admito Más oradores inscritos Le pido a la secretaría Que consulte Si se considera suficientemente discutido No, 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 estoy pidiendo el uso de la palabra Como todos los diputados que me han antecedido Y exijo mi derecho a usarlo Y planteo Le pido a la secretaría Que consulte a la asamblea Si se encuentra suficientemente discutido No, señor diputado, presidente Le exijo Que respete mi derecho al uso de la palabra Y le planteo Por lo pronto, señor diputado Usted tiene que pedir la palabra desde la CURUL No en el ejercicio de la secretaría Le exijo que respete mi derecho a usar la palabra Y le digo A los diputados De Acción Nacional Y del PRI Que digan En qué artículo En qué artículo En qué artículo De la ley Fundamentan En qué artículo de la ley Fundamentan Que se necesita Un número mínimo De diputados Donde dice Que tenemos que tener X número de diputados Para participar en las rondas De la glosa Del informe Le pido a la secretaría Consulte a la asamblea Y yo le pido Al presidente Que respete Mi derecho A usar la palabra Estoy exigiendo Mi respeto Al uso De la palabra Señor diputado Carlos Ramírez Marín El diputado Fernández Noroña Forma parte De la mesa directiva Le suplicamos Atentamente Baje a su lugar Como es la práctica Parlamentaria Pida la palabra Como no Acepto Acepto Se lo señalamos Con toda puntualidad Señor diputado Acepto La petición De la forma Y le pido Al diputado Presidente Que respete Mi derecho A hacer uso De la palabra Porque más Porque más se necesita Se necesita Para aceptarle Un trabajo A un borrachín Como Calderón A un usurpador Como él A un tipo Que tiene Una calidad Moral Tan ínfima Como para estar Al frente De la responsabilidad Pública En esas condiciones Y si no le gusta Me tiene sin cuidado Que no le guste Que para eso Estoy haciendo El uso De la palabra Y de la libre expresión Y no le acepto Ninguna interrupción No le acepto Ninguna interrupción Es mi derecho De decir Que Calderón Es un alcohólico Un irresponsable Un asesino Que ha bañado Al país En sangre Y que tiene Patas para arriba A la nación No se lo acepto Ninguna interrupción Y Le ruego Al No me ruegue nada Diputado Presidente Porque la constitución Me da Mi derecho De libre expresión Insultos En su intervención Le digo a Calderón Como quiero Porque es Lo que digo Y lo sostengo Con pruebas Lo he dicho En todas las tribunas En las que ha participado Y Si Parece muy bien Que se vaya Porque demuestra Por lo menos Un poquito De vergüenza Me parece muy bien Para poder salir Del lugar Estoy en mi tiempo Todavía Diputado Presidente Sí Diputado Fernández Yo le solicito Que se pudiese Si para el reloj Porque está en mi tiempo Se pudiese Ajustar Al formato Acordado Para el desarrollo De esta comparecencia El secretario Molinar Ha externado Su preocupación Por los términos En que se viene Desarrollando Esta comparecencia Si queremos Lograr el propósito De la misma Le ruego Encarecidamente Que nos ajustemos A esos términos Repito De civilidad Y respeto A los que reiteradamente Los he venido Exhortando Porque De lo contrario Se tendrá Que suspender Esta comparecencia Y el propósito De la misma Que tiene que ver Con un asunto Delicado Y urgente Que es La emisión De la opinión Sectorial De la Comisión De Comunicaciones Respecto Del proyecto De presupuesto De egresos De la Federación 2011 No lo podremos Lograr En los términos Pactados En los términos Acordados Es la atenta Solicitud Diputado Fernández Ruego también Al señor Secretario Que en el marco De esta Propuesta Que estoy Haciendo Y a la luz De la respuesta Que a la misma Tenga Por parte Del diputado Fernández Noroña Pudiese Permanecer En este recinto Para concluir La comparecencia Esa es mi solicitud Respetuosa Y formal Para ambos Bueno Primero En lo que a mi Respecta Diputado Presidente No le acepto Ninguna Reconvención Porque no le he Faltado Al respeto Hay 28 mil Muertos Dentro de ellos Civiles Niños En retenes Militares Se le llama Asesinato A eso O como se le llama O le llaman Daños colaterales Como les gusta decir Y ya insistí También que se le llama Daños colaterales Menores Cuando son niños Asesinados Cuando planteo Con mucha claridad Si ya se había ido Hombre Para que lo tranquiliza Se va Se regresa Que se defina Que va a hacer Si se va a ir Que se vaya Si se va a quedar Que se aguante Pero que no me salga Con sus sensibilidades Porque no pueden robarse La presidencia Y decir que se sienten Ofendidos Los ofendidos Somos nosotros Y a pesar de eso Hemos mantenido La paz y la estabilidad De este país A pesar de eso Hemos mantenido Un compromiso institucional A pesar de eso Hemos reclamado Con toda firmeza Los agravios De que somos parte Como parte De la representación Del pueblo de México No le acepto Ninguna reconvención No le acepto Ninguna interrupción No le acepto Que me siga Faltando al respeto Porque estoy En el uso De la palabra No me interesa Si mi torno No les gusta Me tiene absolutamente Sin cuidado Porque este es mi derecho De libre expresión Y de representación No me merece Ningún respeto No me merece Ningún respeto Pero además No le estoy faltando Al respeto Cuando le digo Que se robaron La presidencia Se la robaron Cuando le digo Que son asesinos Son asesinos Pero si se la ha pasado Interrumpiéndome Diputado Presidente No le voy a tolerar Que me esté queriendo Dar clases De buena educación Cuando tiene A un cínico Y un desvergonzado Asesino a un lado Y lo protege Con una actitud Absolutamente parcial No tiene usted Ningún derecho Para continuar Con esta comparecencia Debido a estarme Interrumpiendo A los términos Que se viene Desarrollando A calificar Mi intervención Y no tiene Ningún derecho A tratarme Como lo ha hecho Que los términos Acordados Para el desarrollo De esta comparecencia No se han respetado Bueno Le comento Va a haber Sesión en jueves Ahí responderé Puntualmente A este cobarde Pero no le comento Su insadencia Y su majadería De hablar De una compañera Que me ha hecho Todo el respeto Es un miserable Y un misófimo En sí Y además Le digo A este cobarde El miserable Que no dio Un solo elemento De la gente Que atropelló Y mató Di la averiguación previa Di los elementos Di la fecha Eres un cobarde Tú sí Porque lo atropellaste Y te fuiste Y lo dejaste ahí Y murió Murió en el hospital Eres un miserable Eres un poco hombre Eres un canalla Eso es lo que eres ¿Eh? Eso es lo que eres ¿Eh? Y es necesario Que modifiques Que modifiques Tu posición Que se lo que ven Presidente Presidente Yo le doy Y su nombre Como compañera Te dicen La averiguación previa Te doy la fecha Te doy los elementos Eres un cobarde Al haber atropellado Matado a alguien Y haberlo dejado ahí Abandonado su muerte A la fecha No lo has indemnizado A la familia A la fecha No has indemnizado A la familia Yo respeto Para los que no puede ser Este tipo De esa manera Y tan tranquilo ¿Eh? No he ofrecido A nadie No seas majadero No seas canalla No seas cobarde No he ofrecido A nadie No he ofrecido A nadie ¿Eh? Respeto a las damas Respeto a las damas Respeto Miserable Sin la intervención De la secretaria De gobernación Usted no estaría En la presidencia De la mesa directiva Sostengo Que fue una operación De estado Y su cargo Es totalmente Es público Compañero Diputado Fernández Noroña No he terminado Permítame señalarle No he terminado Si usted tiene Observación Sobre el acta Proceda a realizarla La estoy haciendo Diputada Sauri La estoy haciendo Y le pido No me interrumpa Va a terminar ya mi minuto Nosotros No la reconocemos Sin el cargo La trataremos No tenemos Consideración Y respeto No habrá ninguna Descortesía No habrá ninguna Majadería Pero quiero manifestar A nombre del Partido Del Trabajo Esta posición Muchas gracias Diputado Presidente No No se ha Hablar No se ha No se ha Hablar No se ha No se ha Porque no hay Descortes Si a mí No se ha Que usted Quiere provocar Lo que No No me falte Al respeto Digo Presidente Somos pares No me falte Al respeto Porque somos Pares Somos pares Y usted me está Aludiendo Y le exijo El uso La palabra No se lo permito Porque usted Fue El abresor No le voy A contrar El uso De la palabra No permitiremos Que usted ponga Desorden En este gobierno Haber que Un diputado Por la empresa La mayoría De la palabra No estoy Por la mayoría No estoy Por la mayoría No le voy A expresar No le voy A expresar No le voy A expresar Somos todos Los diputados De la mayoría De la mayoría Le estoy Exigiendo Respeto Diputado Presidente Usted no me regaña Ni nadie Y le exijo Respeto Al artículo 61 Constitucional Diputado Presidente Diputado Presidente Cobarde Gente Me niega La palabra Está aludiendo Y abusando No le estoy Aludiendo Usted fuerte Me aludió Está aludiendo El presidente No puede ser Invocado Por ilusiones Personales No permitiré Que usted Ponga Desorden En esta Cámara Presidente No le voy A tolerar Su falta De respeto No le voy A tolerar Su impudencia No soy Insolente Usted es Un culpador Usted es Un culpador Para 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 No le voy a tolerar su autoritarismo. Si usted vuelve a los tiempos del frío, es un problema. Este país se liberó y esta patria exige el respeto a la mujer que usted me aludió y está violentando. No, señor. Usted está faltándome al respeto. Le di la palabra además para el acta, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión constitutiva, tomando en consideración la secuencia publicada en la gestión federal. Sobre el acta, diputado presidente, antes de la votación sobre el acta, antes de la votación sobre el acta, le estoy pidiendo la palabra. Diputado presidente, le estoy pidiendo correctamente la palabra sobre el acta. El acta es del 28 de julio. Sí, señor. Sí, que ya es una fecha que pasó. Pero le está poniendo a votación y le estoy pidiendo la palabra sobre el acta. También me va a negar la palabra sobre el acta. También me va a negar la palabra sobre el acta. Pero antes le estaba, antes le estaba, antes le pedí la palabra, diputado presidente. Su autoritarismo es insólito. 4T, Emanuel Maldonado, la indomable musical y Emanuel Música y ver Miss Shorts compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.